Y que suprimir este premio, además de tener un recorrido muy corto, demuestra también que este gobierno ni apuesta por la pluralidad cultural, ni apuesta por la libertad, y desde luego solo quiere y vive obsesado de meter el dedo en el ojo a quienes no piensan como este gobierno. No existe una especie que sea el toro bravo, no existe una subspecie que sea el toro bravo. El toro es el toro, la vaca normal, pero los toros que están en las dehesas no son una especie rara, no hay una cosa. La noción de toro bravo, con el que se les llena la boca a los analfabetos, es una noción que no tiene presentación en la ciencia biológica. Y por otro lado, no es cierto en absoluto que la única alternativa a torpejar a los toros y a seguir celebrando corridas de toros sea que se acaben las dehesas. La decisión del ministro Hurtasun que últimamente, no trabaja mucho, pero cuando trabaja realmente lo que hace es entorpecer el buen desarrollo de la cultura. La tauromaquia es patrimonio cultural, como yo decía antes, de la misma manera que también lo es el flamenco. Primero descolonizamos los museos, luego eliminamos los premios que tienen que ver con nuestro patrimonio cultural. Entiendo que ese no es el camino que tiene que tener un ministerio de cultura. Lo he dicho desde el primer momento, el ministerio de cultura tiene muchas asignaturas pendientes. Yo le recomiendo al ministro que por favor se centre en los problemas de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El día, espero que próximo, aunque los españoles nos civilicemos y prohibamos las corridas de toros, simultáneamente tenemos que declarar una serie de parques naturales y parques nacionales que abarquen gran cantidad de estas dehesas. Y desde luego que indemnicen a los ganaderos por esos terrenos para que puedan vivir. Y al mismo tiempo a los toreros picadores y otros mequetrefes torcadores, hay que darles una beca de formación profesional para que aprendan a ganarse la vida honradamente y no simplemente torcendo a animales inocentes.